En la cruz tú me libraste, mi pecado perdonaste Mis culpas tú llevaste, oh mi Dios Tú eres la luz que en tinieblas me alcanzó Tú me guardaste en tu amor, oh mi Dios Agotado y afligido, con el corazón herido En un mundo de fracaso y ambición Tu gloria me llenó y tu mano me alcanzó Y hoy puedo gritar, libre soy Rey de gloria es Dios, reina tu amor Llena con tu luz mi corazón Rey de gloria es Dios, reina tu amor Llena con tu luz mi corazón Mi corazón Mi corazón Rey de gloria es Dios, reina tu amor Llena con tu luz mi corazón Mi corazón Rey de gloria es Dios, reina tu amor Rey de gloria es Dios, reina tu amor Mi corazón llena con tu luz Mi corazón llena con tu luz Mi corazón Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Isaías 43.25